¿Qué es la Avina? Avina el 2003 identifica una oportunidad de que teníamos que contribuir a la conservación y al uso sostenible de los recursos de la Amazonía. Bueno, arrancamos inicialmente con una oficina y un equipo en Manaus, inicialmente en Brasil con operaciones muy ligadas a temas de permacultura y temas de manejo forestal. Pero después decidimos el año 2009 arrancar un proceso de una alianza, Avina con Skol, una alianza que nos permita lograr, incrementar la escala de nuestras operaciones. Porque nosotros veíamos que la Amazonía no solo era Brasil, había la necesidad de incorporar otros países. Y así es que arrancamos el año 2009 una alianza que duró seis años, en la que trabajamos en siete países de la cuenca amazónica. Logramos acompañar alrededor de más de 100 organizaciones medianas y pequeñas y grandes y también hicimos una inversión de 12 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué la Amazonía? La Amazonía es un bien público global. Si bien es cierto, nos pertenece a nosotros, es de nuestros países, pertenece a los pueblos que la habitan, pero sin duda alguna las decisiones que tomemos hoy en la Amazonía van a tener un impacto o positivo o negativo para las próximas generaciones. Estamos llegando a un umbral muy complejo que si bajamos de ese nivel de cobertura vegetal, de cobertura forestal, podemos estar en un riesgo de la sabanización de la Amazonía. Por ello es de que la Amazonía, como este lugar mega diverso del planeta, corre riesgos muy grandes por megaproyectos, por infraestructura, por deforestación, por caza, por pesca indiscriminada, que tenemos los países, la necesidad, las sociedades civiles, las empresas, los gobiernos, los municipios, los pueblos indígenas, tenemos la necesidad de hacer una adecuada gestión de ese territorio. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y eso es lo que queremos seguir haciendo. Por lo tanto, Avina se queda en la Amazonía, vamos a seguir trabajando, pero sin duda alguna creemos que hoy la base de alianzas, el capital social, la calidad de las relaciones y los vínculos entre un amazónico boliviano con un brasilero, con uno de Surinam o uno de Venezuela, uno de Colombia, uno de Perú o uno de Ecuador, está mucho más fortalecida. Entonces se pueden hacer acciones de red, acciones colectivas, acciones a nivel de toda la cuenca que son mucho más ventajosas que hace seis años que no había. Por lo tanto, siento que Avina ha hecho un gran aporte a la región, sentimos que podemos seguir agregando valor y esperamos de que puedan otros sumarse a este esfuerzo que Avina y otros venimos haciendo en tratar de conservar y preservar y hacer un uso sustentable de los recursos de la Amazonía. ¡Gracias!